Hey que tal amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según estén viendo el video les habla su amigo Marcos Marruecos solo para informarles que por fin este mes se hará la colaboración con mi amigo Chinoetorres misma que tanto me pidieron, a petición de ustedes será una receta de cocina se preparará probablemente una paella o unos tamales desde cero entonces para que estén muy al pendiente es tanto en el canal de él, arroba Chinoetorres como en el mío, arroba Marcos Marruecos Empresario, de este mes no pasa aprovechando quiero pedirles una disculpa en nombre de él también porque si lo aplazamos pero fue por diversos compromisos que ambos teníamos no porque no hubiéramos querido, de verdad muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo y esperamos que este video, esta colaboración que tanto me han pedido, nos han pedido una vez que se haga la compartan, lo difundan, lo informen con sus amigos, conocidos compartan al momento de hacerla y por favor sigamos apoyando suscríbanse para que le lleguen todas las notificaciones en nombre de mi amigo Chinoetorres les damos las gracias y cuídense, su amigo Marcos Marruecos